En la bancada de Naranja, no sólo estamos consternados por la tragedia suscitada el día de ayer en el centro de detención de migrantes en Ciudad Juárez, donde perdieron la vida 41 migrantes y 28 están heridos de gravedad, sino que estamos indignados por la irresponsabilidad, la poca visión y la falta de sensibilidad del gobierno federal para garantizar los derechos humanos de los migrantes de paso por el territorio nacional. Por ello, condenamos la actuación del Instituto Nacional de Migración por no tener un protocolo para salvaguardar la vida de quienes se encuentran en los centros de migración de nuestro país. Condenamos la falta de políticas públicas de este gobierno y su corta visión que no contempla un presupuesto de egresos responsables y que atienda las necesidades mínimas y primordiales de los mexicanos y los extranjeros que se encuentran en el territorio nacional. Nuestras condolencias con los familiares de las víctimas. Esto no puede volver a pasar jamás. Por tanto, presidenta, pido un minuto de silencio en respeto de los migrantes fallecidos. Muchas gracias, diputada.